Tenemos hoy en día los muchachos, pues yo me divierto, ya mis hijos ya salieron, pero creo que las mamás deben estar en el cuento de la educación. De la educación y más que hoy, que nunca, las matemáticas van a ser súper esenciales. Las matemáticas, en física, química, las matemáticas. Y son, las carreras mejores son ingenierías, estamos en hidrocarburos, donde los muchachos van a ver solamente ingenierías, la mayoría ingenieros y químicos. Pues aquí yo me divierto en mi tiempo a hobby, hago derivadas. Pues tenemos un profesor que se llama Matemática Armenta. Y estamos aquí, yo aprendí a hacer derivadas con este profesor. Que tengo una derivada de binomio elevado a la 5, pero sobre una raíz. Aquí está el proceso, cómo se hace. Pero aquí tenemos una derivada donde juntas son dos raíces. Entonces yo aquí empiezo a compararlas. Entonces, cómo se actúa, cómo cada uno actúa y cómo el profesor actúa con sus diferentes propiedades de las fórmulas. Entonces es recomendable que un papá o una mamá que esté en el cuento del desarrollo, pues entre un poquito entramos al chisme de las derivadas o de las matemáticas. O hacer que los niños estén en el cuento, porque uno le transmite a los niños ese conocimiento. No necesariamente ponerse en las derivadas, porque uno siente que no le gusta nada de eso, pero sí a los libros, a la investigación, en los libros. Aquí está el profesor Armenta, que estaba explicando. Entonces, basado en eso, yo simplemente miro cómo hace él, mi profesor Armenta, y yo voy haciendo en mi tiempo libre. Y además eso me ayuda a desarrollar mi mente, que no se vaya a morir tan rápido, y prevenimos que llegue muy rápido la demencia, o también nos ayuda a la concentración y también nos ayuda a que nos vaya a dar al salve. Bueno, también nos ejecutamos, ejecutamos a tener humor y razonamiento. La matemática, cuando estamos muy estresados, no hay cómo la matemática, en vez de estar tañando nuevamente con tantas mentiras de tanta gente, porque quería que hoy sí que se ven cosas, ¿no? Entonces es mejor nos relajamos un poquito, relajados, totalmente relajados, con la matemática. Simplemente entendemos, pues vamos donde el profesor de matemática, que le enseña todo lo que quiera enseñarle. También nuestro, hoy hay otro profesor, espero, es recomendable, el profesor Armenta. Bueno, entonces vemos aquí, aquí, cómo lo hice paso a paso, paso a paso. Multiplicación, división, fraccionarios, que eso se debe a ver aprendido ya en primaria. Entonces tenemos dos derivadas. Bueno, muchas gracias.